¡Uy! 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 ¡Y aquí está! La Internacional Original y Única Luz Raja De San Marcos ¡Marcos! ¡Marcos! Ay, comadre Juana Se murió el compay Murió el competite Y que triste estoy Murió el competite Y la tierra no hay Murió el competite Y la tierra no hay A ti se lo van a enterar 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 Bueno Bueno, si no, que se lo pregunten a mi amigo Jeremías Balanzano, allá en Revena. Música Música Un saludo para el cañón Navarrete, allá en la planta Giorgia. Estamos esperando, si quieren una más, va a poder bailar. Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando. La rica danza canchis, canchis. Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo canchis, canchis. Bailo la danza canchis, canchis. Contigo gordo canchis, canchis. Bailo la danza canchis, canchis. Esa chiquilla que a mí me quiere, esa chiquilla que a mí me quiere. Conmigo quiere canchis, canchis, bailar la danza canchis, canchis. Conmigo quiere canchis, canchis. Bailar la danza canchis, canchis. Esa señora con su marido, esa señora con su marido. Toda la noche canchis, canchis, bailar la danza canchis, canchis. ¡Suscríbete al canal!